Amigos, ¿cómo les va? El día de hoy les voy a presentar una cremita de elote que queda deliciosa y está de lo más sencilla del mundo. Vámonos con los ingredientes. Bueno, pues antes que nada tenemos aquí nuestros cuatro elotes. Los vamos a desgranar porque los tenemos que cocer. Entonces les voy a explicar cómo le hago yo para que no salpique la lechita que trae dentro el elote y no salgan los elotes volando para todos lados. Bueno, pues ya tenemos aquí desgranados nuestros elotes y vamos a ponerlos en una cacerola junto con agüita, nada más a que cubran. No vayan a enjuagar los elotes, así como están desgranados los vacían a la cacerola porque si no les quitan todo el sabor. A partir de que hierven van a ser aproximadamente 20 minutos de cocción. Ahora vamos a picar nuestra media cebolla en cuadritos. Ya calenté un poquito una cacerola, no ardiendo porque si ponen la mantequilla se les quema. Entonces ya está tibiecita, pongo los 45 gramos de mantequilla y un chorritito de aceite. Ahora ya está derretida nuestra mantequilla y vamos a vaciar la cebollita picada. Y vamos a esperar a que se acitrone. Ya está bien acitronada nuestra cebollita, entonces ahora le vamos a vaciar un litro de leche entera. Le vamos a ir poniendo un poco de sal, un poquito de pimienta y nuez moscada. ¿Dónde encuentran la nuez moscada? En los supermercados, en donde están las especies. Si no la tienen, no se preocupen. Pero si la pueden comprar, la vamos a estar usando en muchas recetas. No la dejen de comprar porque le da un sabor exquisito. Vamos a esperar a que hierva. En lo que hierve, vamos a ir moliendo nuestros elotes. Así tal cual, como les queda bien molidito, lo vamos a vaciar. Sin colar, porque al rato lo vamos a moler otra vez todo y lo vamos a colar. Yo le doy este paso porque a mí me gusta que suelte un poco más de sabor. Hierve cinco minutos y lo vamos a colar junto con la leche para que también la cebollita quede molidita. Bueno, ya está a punto de hervir, entonces le voy a poner un poco de consomé de pollo en polvo. Si no se lo quieren poner, nada más le ponen pura sal. Un detalle muy importante, yo sé que muchas personas me van a decir, Maru, ¿por qué si lo moliste no lo colaste ya la leche? Créanme que le da sabor el hecho de que se muela, ya triturado, se ponga la leche y suelta lo último del bagazo y ya después lo vamos a poder moler y va a quedar mucho más sabrosa. Son estos pequeños tips que nos hacen llevar de un plato rico a un plato delicioso. Háganme caso y van a ver que les va a encantar. Empieza a burbujear, se apaga. Las cremas no deben de estar hirviendo, recuerden eso. Ahora sí la vamos a colar. Acuérdense que con la ayuda de un cucharón le van a apretar. Bueno, pues ya la colamos, ya nada más dejamos que esté a punto de hervir. Y recuerden algo muy importante, no se les vaya a olvidar, no vayan a dejarle de mover porque las cremas se pegan rapidísimo. Se les pega una crema, se les arruinó, o sea, sabe espantoso. Entonces, muévanla bien en el fondo, raspen la olla del fondo y esta crema ya está lista. Bueno, pues ya quedó aquí lista nuestra cremita de elote, facilísima, rapidísima. Cuatro elotes, un litro de leche, asunto solucionado. Compartan este video si les gustó, pero sobre todo compartan esta receta con toda su familia. Síganos en nuestras redes sociales y si quieren ver más recetas, no dejen de suscribirse en el canal de YouTube. Esto fue Maru Cocina, donde las recetas sí te salen. Un beso a todos. Maru Cocina